En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos asomarnos a la realidad presente y futuro de la vida religiosa femenina apostólica. Partimos de una base. Este es un regalo del Espíritu Santo. Ese es nuestro punto de partida. Es verdad que a lo largo de la historia, ha habido hombres y mujeres que han fundado comunidades. Pero la Iglesia siempre se ha tomado su tiempo para dar una aprobación a esas comunidades. ¿Y por qué se toma ese tiempo? Porque necesita discernir si esa obra, si esa comunidad, es una obra puramente humana, o si es una moción del Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo, que con tanta abundancia se dio el día de Pentecostés, no llegó como visitante, sino como habitante. El Espíritu Santo no es un visitante en la Iglesia. Es quien la habita. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y por eso, con la moción del Espíritu Santo, hombres de toda raza y condición, se sienten irresistiblemente atraídos al misterio de Cristo. Se sienten atraídos a acercarse a Él, a vivir como Él. Esto, dicho con una palabra muy sencilla, es la santidad, exactamente eso. Es una proximidad al misterio de Jesucristo. Una proximidad que finalmente produce lo que nosotros llamamos santos. Por eso hablamos de la vocación universal a la santidad. No se puede ser parte del cuerpo de Cristo sin recibir la circulación de amor que llamamos la comunión de los santos. Uno se maravilla viendo, por ejemplo, el cuerpo humano. Todo lo que está vivo en nosotros, en nuestro cuerpo, todo necesita de la sangre. Hasta la última célula viva de mi cuerpo, necesita de la sangre. Y allá tiene que llegar la sangre para que haya vida. Y allá llega. Cuando se piensa en los millones y millones y millones de células que tiene nuestro cuerpo, uno se maravilla de cómo hay una circulación que llega hasta el último rincón. Lo mismo hay que decir del cuerpo de Cristo. Hasta el último de los cristianos, hasta el más humilde o el más reciente de los cristianos, recibe ese influjo benéfico del Espíritu y no se puede recibir esa comunión de amor sin sentirse atraídos hacia Jesucristo. Sin sentir que el Evangelio es nuestro criterio, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Esto es lo que llamamos el llamado universal a la santidad. Pero luego, como nos enseña especialmente la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, luego resulta que ese llamado universal a la santidad no implica uniformidad. Sí, unidad, pero no uniformidad. ¿Y en qué consiste la unidad? Por favor, tomar nota de Efesios capítulo 4. Como cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo va alimentando y siendo alimentado porque está conectado con el resto del cuerpo. Otra imagen preciosa es la que nos ofrece el apóstol San Pedro. Nosotros entramos como piedras vivas, dice, ¿no? En la edificación de la casa de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, aunque forma parte del mismo cuerpo, 1 Corintios capítulo 10, cada uno de nosotros nos repite a los demás. San Pablo nos dirá el cuerpo no es solamente ojo, no es solamente oído, no es solamente pie. Somos distintos. Dentro de esa diversidad, el Espíritu Santo ha despertado un llamado peculiar en algunos que se sienten atraídos no solamente hacia Cristo, sino hacia el modo de vida que tuvo Cristo en esta tierra. Esto lo explicaremos un poco más en nuestra siguiente charla. Ese es el origen de la vida religiosa. Pero por ahora, lo que quiero destacar es esa atracción hacia Cristo, esa atracción hacia el Evangelio. Donde está el Espíritu Santo, está esa atracción hacia Cristo. El Espíritu Santo nos dice Cristo, les va a recordar las palabras que yo les he dicho. El Espíritu Santo hace que nosotros nos sintamos conectados con el misterio de Cristo, hasta el punto de poder decir con San Pablo, Gálatas capítulo 2, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa base, que es la que nos interesa afianzar en esta primera charla, es común a todos los cristianos. Todos nosotros hemos recibido ese llamado. Todos nosotros hemos recibido esa invitación, esa atracción hacia Cristo. Y esto quiere decir que una vez que somos cristianos, no podemos encontrar ni definir nuestra felicidad si no es en los términos y en el lenguaje del Evangelio. Creo que esa frase tiene repercusiones muy grandes. Una vez que Cristo ha llegado a mi vida, ya yo no tengo una definición de felicidad al margen de Cristo. Nada realmente bueno en mi vida puede ser definido sin Cristo. Esa es una manera de entender aquella frase de Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, yo no puedo entender mi libertad si no es libertad en Cristo. Yo no puedo entender mi felicidad si no es felicidad en Cristo. Yo no puedo pensar mi futuro si no es un futuro en Cristo y con Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. El Espíritu Santo me da el lenguaje, me da el estilo de Jesucristo. En Romanos capítulo 8 nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Y también nos asegura que puesto que sois hijos, el Espíritu Santo ha enviado a vosotros el Espíritu de su Hijo, que es el que os hace clamar Abba, Padre. Es el Espíritu el que hace clamar Abba, Padre. Entonces, unamos estas enseñanzas preciosas. Si hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo, entonces, también en nosotros van tomando su raíz los mismos sentimientos de Cristo. Según la exhortación que también hace San Pablo en Filipenses capítulo 2. Tengan entre ustedes, nos dice, ¿no? Filipenses 2.5. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios y sigue todo el cántico que conocemos de ese capítulo segundo de Filipenses. Entonces, el lenguaje mío, el lenguaje con el que yo me hablo, el lenguaje con el que yo pienso mi vida, el lenguaje con el que yo defino mi futuro, es siempre el lenguaje de Cristo, es Él el que me permite pensarme, ya no me puedo pensar, ya no puedo pensar mi vida sin Él, no puedo pensar mi vida sin Él y es impresionante porque eso vale para todo cristiano, desde luego mucho más va a valer para nosotros como consagrados. entonces, el primer test que uno tiene que examinar o que uno tiene que pasar en esto es, de verdad, ¿qué lugar ocupa Cristo cuando yo pienso en mi felicidad, en mi libertad, en mi futuro? Yo puedo decir, de verdad puedo decir y de corazón que yo no sé cómo pensar esas realidades sin mi Señor, sin Jesucristo, eso es ser realmente cristiano, eso es lo que significa ser cristiano. Bueno, entonces, ese es el primer punto de esta charla. El Espíritu Santo nos da el lenguaje de Cristo y el Espíritu Santo hace por consiguiente que yo no pueda pensar mi vida ni mi futuro, ni puedo ni quiero pensar mi vida ni mi futuro, sino es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos expresar lo que Cristo ha traído a nuestras vidas? Tanto podríamos decir Él nos ha traído vida nueva, Él nos ha traído libertad, Él nos ha traído la gracia, la filiación divina. Creo que hay una palabra que necesitamos, es la palabra evangelio. Precisamente, la palabra evangelio trata de capturar, trata de resumir todos esos bienes que Cristo ha traído a nuestras vidas. Cuando decimos que nuestro lenguaje, incluso para pensar nuestra propia vida, cuando decimos que nuestro lenguaje es el lenguaje de Cristo, nos estamos refiriendo a todos esos bienes que Él ha traído a nosotros. ¿Y cómo podemos expresar todos esos bienes? Bueno, hay una palabra que los resume, se llama el evangelio. El evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio es el cúmulo de bienes que Cristo ha traído a mi vida y que Cristo trae a mi vida y que Cristo traerá a mi vida. Toda la obra de Cristo en mi vida y en la vida de mis hermanos y en la vida de la iglesia y en la creación entera porque la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo que Cristo ha traído a mi vida ese es el evangelio. Entonces, en esta charla tenemos que recordar cuál es la esencia, cuál es el núcleo, el núcleo del evangelio. Porque, claro, son tantos los bienes, tanto, tanto. Yo suelo utilizar comparaciones tomadas del amor de pareja por una buena razón, porque Cristo se definió como el esposo. Él es el esposo. Él es el que ha querido desposarse con nuestra alma. Él es el que se va a desposar con la iglesia, según nos cuenta el texto del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Entonces, una comparación. Pensemos en una mujer felizmente casada. Se siente amada, se siente feliz. ¿Qué ha recibido esa mujer con su matrimonio? Pues, muchas cosas. Ha recibido regalos, ha recibido un estilo de vida, seguramente los bienes del esposo, pues, claro, son bienes de ella, entonces, habrá, qué sé yo, cosas materiales, como casas o carros o lo que sea. Pero, si le preguntamos a esa mujer, ¿qué es lo que tú has recibido? ¿Cuál es el centro de lo que tú has recibido? Ella podría responder, el centro, el núcleo, lo que es, lo que sirve de raíz y fuente de todos los bienes, incluyendo los bienes materiales, es porque mi esposo me ama, es porque él me ama. Eso nos lleva a esta palabra que aparece aquí, la palabra amor. O sea, en el centro del Evangelio, el centro de la buena noticia es él me ama. El centro del Evangelio es la experiencia de un amor incomparable gratuito irreversible poderoso transformante ese es el centro del Evangelio pero también es un amor único único en qué sentido en el sentido de que es incomparable no lo podemos comparar con ningún otro para descubrir cómo es único el amor del Evangelio que es el centro de la buena noticia tenemos que hacer el pequeño recorrido que aparece en nuestro tablero vamos entonces a hacer ese recorrido con ese recorrido descubriremos qué es lo peculiar del amor propio del Evangelio y ahí descubriremos entonces cómo nuestra vida cristiana se centra radicalmente en ese mismo Evangelio podríamos decir que lo que vamos a describir es la entrada a la fe cristiana bueno cómo 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 identificar la peculiaridad del amor del Evangelio todo empieza con esas dos palabras que ustedes tienen ahí la palabra conciencia y la palabra ley esas dos palabras están juntas porque lo que hace la ley es especificar explicitar exteriorizar lo que nosotros llevamos en la conciencia el Papa San Juan Pablo II escribió hace unos 25 años un documento que se llama Veritatis Splendor y ahí nos cuenta esto que estamos afirmando aquí la relación que hay entre la conciencia y la ley por ahí se empieza y la relación es que la ley entiéndese como la ley de Dios esa que ha sido revelada positivamente a través de Moisés la ley lo que hace es exteriorizar explicitar lo que de algún modo todos ya tenemos en la conciencia ¿qué hace mi conciencia? pues mi conciencia de algún modo lo que hace es confrontar mis acciones mis palabras mis pensamientos con el plan de Dios con el querer de Dios yo no me hice a mi mismo yo he recibido el ser y como he recibido el ser la meta de lo que yo soy la meta de mi existencia no depende únicamente de mí el hecho de que mi origen esté en el querer y en el poder y en el saber de Dios hace que mi meta estén también marcados esté también marcada por ese querer ese poder y ese saber entonces la conciencia de algún modo lo que hace es avisarme si en mis palabras pensamientos o acciones me estoy acercando me estoy alejando de esa meta obrando en mi inteligencia obrando a través de la inteligencia del examen de la inteligencia la conciencia que se hace explícita en la ley lo que hace es mostrarme si me estoy acercando o alejando a eso dice santo tomás de aquino en el prólogo de la segunda parte de la suma la vida humana es como un camino su meta propia es el encuentro con Dios entonces podemos decir que la voz de la conciencia lo que hace es como avisar te estás acercando te estás alejando hay momentos en que uno se descubre incoherente por ejemplo a mi no me gusta que me digan mentiras pero y si yo las digo entonces ahí descubro una incoherencia la voz de la conciencia o la palabra de la ley porque repito van en paralelo me toca me golpea tal vez yo trato de justificarme tal vez yo trato de disculparme pero hay veces que no puedo hacerlo hay veces que me doy cuenta que de verdad me he equivocado hay veces que me doy cuenta que de verdad he obrado mal entonces va asomando una palabra absolutamente fundamental en este recorrido la palabra pecado la palabra pecado no es una palabra que otro me asigna ese no es el verdadero descubrimiento del pecado cuando una persona me acusa desde fuera me resulta fácil defenderme tal vez responder de la misma manera con igual o mayor agresividad con igual o mayor altanería y usted porque me dice que soy mentiroso más mentiroso será usted yo me puedo defender de la palabra que me acusa desde fuera pero hay una palabra que me denuncia interiormente yo prometí y no cumplí por ejemplo yo hubiera podido ayudar y no ayudé me estoy dejando ganar de la pereza en mi corazón o en mi mente me entretengo en pensamientos y en deseos impuros que me avergonzaría decir en público soy envidioso me fastidia que le vaya bien a tal o a cual persona eso que yo descubro interiormente a la luz de la conciencia es lo que me va llevando a la realidad de mi pecado y a medida que voy descubriendo la realidad de mi pecado voy descubriendo que mi vida humana está en riesgo de frustración empiezo a sentir que mi vida está realmente en peligro de frustración me siento llamado a cosas bellas pero me doy cuenta que las arruino por perezoso por envidioso por codicioso por inconstante veo a mi vida en riesgo de frustración a veces me visita la amargura a veces tengo como rabia conmigo mismo romanos capítulo 7 el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar eso es lo que termino haciendo solamente por este recorrido uno puede llegar a percibir el evangelio créame que este es el recorrido y si usted omite alguna de las palabras que están ahí en el tablero se le queda corto hay que pasar por la palabra pecado y uno tiene que darse cuenta que uno está en riesgo de frustración y uno tiene que sentir la impaciencia la impaciencia de San Pablo hago el mal que no quiero hacer yo no quisiera pero termino haciendo el mal impaciencia frustración al principio uno trata de echar la culpa afuera como dice aquella canción antigua soy rebelde porque el mundo me hizo así el antiguo testamento nos muestra muchas veces como el mismo pueblo de Israel siempre quería encontrar culpables afuera en las otras naciones no es que son los los moabitas es que son los idumeos es que son los caldeos se suponía que la culpa siempre estaba afuera pero poco a poco Dios fue conduciendo al pueblo como también nos conduce a nosotros Dios fue conduciendo al pueblo a la clara conciencia yo 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 he fallado este es el descubrimiento más importante de esta primera etapa llegar al punto de descubrir yo he fallado yo otro seguramente también y hay muchas cosas que están al revés en esta tierra hay muchas cosas que no funcionan y hay muchas cosas que no funcionan en la sociedad y muchas cosas que no funcionan en la iglesia pero yo yo he fallado ese descubrimiento es fundamental cuando se hace ese descubrimiento entonces las cosas cambian porque la persona que descubre su pecado entonces tiene que tomar una opción y cuáles son las opciones las opciones solo son tres cuando uno realmente descubre su pecado es decir cuando uno deja de echar culpas afuera y cuando ya uno realmente entra en uno mismo solo tiene tres opciones primera opción el cinismo pues si y que cual es el problema usted es un corrupto mire todo el mundo es corrupto y si yo no me robo esa plata el que venga se la roba mejor para mi ya está el cinismo entonces por eso existen las marchas del orgullo soy y que que pasa con eso como aquel sacerdote del que había rumores estaba como amancebado por ahí con alguna mujer el obispo fue a hacer visita pastoral allá averiguó bien y entonces pues confronta al padrecito y le dice me habían llegado rumores sobre su situación y yo veo que eso es cierto y el padre toma una actitud cínica pues si no le voy a decir mentiras pero esto un día lo va a aprobar la iglesia pero mientras lo aprueba yo ya me he muerto entonces yo ya voy empezando o sea ya él vivía con el código de derecho canónico del siglo 22 según él según él entonces el cinismo es ese el cinismo es soy así y qué pasa con eso voy a seguir siendo así la persona que toma el camino del cinismo lo que intenta hacer es algo así como asfixiar la voz de la conciencia estrangularla que no moleste que no moleste más entonces los sicarios dicen eso el primer muerto no lo deja dormir a usted el segundo muerto le daña la siesta a partir del tercer muerto usted duerme como si nada hubiera pasado es decir la cauterización de la conciencia el cinismo esa es una opción otra opción es la desesperación al estilo de Judas Iscariote me equivoqué me equivoqué he condenado a un inocente soy un desastre todo se perdió todo se dañó se desespera y se mata se hunda en depresión profunda se anula o se suicida entonces vienen los tres caminos el primer camino es el cinismo el segundo camino es la desesperación pero el tercer camino que es el único que está en el tablero es el arrepentimiento la contrisión ese es el tercer camino el arrepentimiento entonces el camino del evangelio como va despertar la conciencia descubrir el pecado propio llegar al arrepentimiento llevamos tres pasos ojo ese es el camino del amor y créame que esto no tiene excepciones cuando ustedes vayan a hacer catequesis a los jóvenes o a los niños tengan en cuenta que hay que llevarlos al conocimiento del pecado anunciarles Jesús es tu amigo Jesús es tu amigo Jesús es tu amigo sin que ellos descubran que son pecadores no sirve si tuviéramos más tiempo explicábamos despacio lo que sucede cuando en la catequesis no se menciona el pecado pero se lo resumo aquí de esta manera el Jesús sin arrepentimiento y sin pecado es un personaje trivial que yo puedo quitar de mi vida sin que pase nada entonces esa catequesis que no habla del pecado ni del arrepentimiento esa catequesis que no forma la conciencia ni deja clara la ley esa catequesis produce niños que saben colorear son niños que colorean bien a Jesús pero cuando ya se cansan de colorear a Jesús como colorean al pato Donald o como colorean a los Power Rangers o como colorean cualquier cosa cuando ya se cansan de colorear se cansan también de Jesús entonces a los 12 13 años de edad ya no les interesa la religión la única manera de que la religión te interese toda la vida es esta es decir en el descubrimiento de que hay algo solamente algo realmente vital en mi existencia y es el destino para el que estoy llamado y cuando hay que predicar eso en la catequesis desde que el niño o niña sea capaz de entender esas palabras si la catequesis no incluye el pecado y el arrepentimiento estamos criando ateos entonces muchas de nuestras catequesis son viveros de ateísmo porque el camino es este entonces la conciencia la viva conciencia me lleva al conocimiento del pecado y el pecado me puede llevar a una de tres al cinismo o si no a la desesperación esos son los dos caminos desastrosos de muerte pero hay un camino de vida que se llama el arrepentimiento es la persona arrepentida es la persona que ha saboreado la contrición es esa persona esa es la persona que si se goza en Jesucristo esa es la persona que siente este es el que yo necesitaba en mi vida si la persona no ha hecho el caminito este de la conciencia el pecado y la contrición en Cristo solo mira un personaje interesante tipo tenía cosas interesantes pero nunca llegará a ser su señor nunca será el señor de su vida nunca será su salvador nunca será el amor de su alma nunca será el que el que merece toda mi lucha todos mis esfuerzos y esto vale para los religiosos claro clarísimo y para las religiosas también entonces la religiosa que no entra por el camino de despertar su conciencia de descubrir su pecado el suyo y el camino de la contrición la que no entra por ese camino solo ven a Jesús a lo sumo el ejemplo de un tipo interesante interesante es lo que ha sucedido en la gran mayoría de la teología de la liberación es decir Jesús es un modelo un modelo que hay que imitar él apostó todo por el pueblo yo apostaré todo por el pueblo es un modelo igual podrían decir Napoleón logró unificar a Europa yo voy a unificar es un modelo pero de lo que se trata acuérdate a donde queremos llegar es esta palabra la palabra amor la palabra amor que es la única que puede hacer que tú digas lo que dijo San Pablo por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo hermanas tenemos que dejar de decirnos mentiras no se puede renovar la vida religiosa si no hay corazones que digan quiero perderlo todo por Cristo con Cristo lo gano todo y por Cristo quiero perderlo todo si no hay un puñado de mujeres con esa convicción dice el refrán apague y vámonos porque lo único que van a quedar ahí son intereses son intereses y esos intereses cuáles son a ver a ver a ver a ver a ver cuál es la tajada de poder que me toca a mí a ver cuál es la tajada de confort que me toca a mí cuál es la cantidad de dinero que me toca a mí es lo único que va a quedar si no tenemos en nuestro corazón un amor por Cristo que signifique por él lo perdí todo si no tenemos ese tipo de amor pues somos lo que han dicho el Papa Francisco y lo han dicho otros lo que pasa es que este Francisco a veces habla así un poco como brusco somos asociaciones de solterones y de solteronas cada uno pensando cuál es la tajada que le va a tocar tajada de poder tajada de dinero tajada de tierras de casas a mí me reservan esa puerta por favor me ha gustado me quedo con esa puerta el otro dice mira para mí para mí por favor estos baldocines me sirven para mí los baldocines entonces nos convertimos en carniceros de la iglesia ¿por qué? porque nos falta este amor entonces ¿y ese amor ¿qué fuente tiene? el caminito la conciencia el descubrimiento de mi pecado el verdadero arrepentimiento cuando una persona tiene el verdadero arrepentimiento tiene verdadera alegría y la verdadera alegría es me encontraron dice San Pablo en la carta a los filipenses corro detrás de Cristo corro habiendo sido alcanzado por Cristo o sea él se siente que Cristo lo alcanzó y ahora él quiere alcanzar a Cristo ese es el juego de amor que hay ahí entonces si uno no se siente alcanzado por Cristo uno está pensando es ¿cuál es el pedazo que me va a tocar a mí? ¿cuál es el pedazo que me va a tocar a mí? en cambio la persona que llega a la contrición junto con la contrición llega a algo más ¿a qué? llega a la gracia es decir yo que podría estarme consumiendo en la desesperación que podría estarme hundiendo en el cinismo yo he encontrado amor he encontrado salvación esa es la vida he encontrado salvación si la persona no ha encontrado esto es un visitante en la iglesia y le llaman la atención cosas de la iglesia incluyendo los bienes de la iglesia este terrenito bien vendido esto toda su platica esto aquí si aquí se puede hacer un proyecto interesante cuando no amamos a Cristo somos carniceros de la iglesia el carnicero no mete el cuchillo sino sobre el animal ya muerto se murió acabaron con este marrano es mi turno cuchillo al marrano vamos a repartir el marrano a repartir la marrana vamos a repartir entonces el que ha perdido la fe que eso nos puede pasar a nosotros se vuelve un carnicero porque da por muerta la iglesia da por muerto el cuerpo de Cristo esto ya no tiene sentido como no tiene sentido repartamos acuérdate lo que hicieron los soldados en la cruz no ya este ya de ahí no sale de ahí no sale repartir la ropita lo que quedó entonces nosotros nos volvemos carniceros cuando perdemos la fe pero si la fe se renueva en nosotros por este hermoso camino de la contrisión entonces uno descubre en Cristo uno descubre algo bellísimo en Cristo y uno descubre gracia y descubre salvación ahí está la palabra salvación y uno descubre amor y uno se siente amado uno se siente amado y cuando uno se siente así amado entonces se cumple Romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado lo más hermoso de esa llegada del amor cristiano a nosotros sabe que es lo más bello que el amor siempre es activo así como el fuego siempre está quemando usted no puede tener un fuego quieto ¿no? tener ahí el fuego aquí tengo la llama esta y aquí esta otra llama no el fuego está quemando y el viento está soplando usted no puede tener aquí el viento congelado aquí queda un poquito de viento ahí está el viento está soplando el fuego está quemando usted no puede tener luz que no alumbre aquí tengo un poquito de luz ahí la tengo ahí está la luz la luz solo existe alumbrando el viento solo existe soplando el fuego solo existe quemando el Espíritu solo existe transformando santificando entonces ahí volvemos al comienzo de la charla ese es el Espíritu ese es el amor que nos atrae irresistiblemente hacia el misterio de Cristo entonces yo quiero ser de Cristo yo quiero vivir con Cristo yo quiero vivir como Cristo y todo cobra sentido quiero ser de él sobre esa base de que quiero ser de él ya viene todo lo demás pero lo básico es eso quiero ser de él quiero ser de él quiero que él realice la plenitud de su obra en mi vida quiero ser de él cuando llega esa certeza a nosotros ahí está la fuerza ese es el motor de todo lo demás que vamos a decir en el retiro prepárese porque este es el lenguaje que utilizaremos todo el tiempo quiero ser de él porque quiero ser de él me pregunto como servir y por qué quiero servir porque quiero llevar la buena noticia a otros primera carta de Juan capítulo primero queremos compartirles esto porque así nuestra alegría es perfecta porque nuestra alegría es completa la alegría se vuelve completa cuando alegra a otros cuando se lleva a otros como el que recibe un arroyo si yo recibo el arroyo intento ponerle paredes y hago una represa finalmente la represa se me rompe es demasiado amor entonces el arroyo se vuelve perfecto en mi corazón cuando alcanza a otros le decía Dios a Catalina de Siena no me puedes devolver el amor a mí no hay modo de que me ames como yo merezco ser amado así no me puedes pagar lo que yo te amo pero tomaré como he hecho a mí lo que hagas por tu prójimo entonces uno empieza a amar a otras personas esa es la vida apostólica singularmente a quienes a los más frágiles a los débiles a los marginados a los excluidos a los que el mundo no ama porque dice San Pablo en el capítulo octavo de Romanos la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores Dios envió a su hijo por nosotros por nosotros entonces uno queda muy marcado por esa frase uno queda muy marcado por el hecho de que Dios me amó sin que yo lo mereciera y por eso cuando uno va a amar al prójimo uno tiene una predilección por aquellos que no merecen ser amados pero que necesitan ser amados porque en cada acto de amor a esas personas que son los pobres los marginados los excluidos los frágiles porque en cada acto de amor a esas personas yo veo como un retrato de la manera como Dios me amó a mí o sea el arroyo que entró a mi casa es el arroyo que sale de mi casa yo fui amado sin merecerlo yo quiero amar a los que no lo merecen esa es la vida religiosa apostólica apunte eso que le conviene esa es la vida religiosa apostólica yo fui amado sin merecerlo por eso quiero amar a los que no lo merecen pero si lo necesitan si uno está buscando amar solamente a las personas que le van a agradecer o a las personas con las que uno principalmente simpatiza o a las personas si uno está con esos amores ay hermanito usted se quedó muy corto porque ahí se cumplen las palabras de Cristo ya recibiste tu paga entonces mire ese pensamiento tan hermoso la esencia de la vida religiosa apostólica es la siguiente puesto que yo he sido amado sin merecerlo tengo particular predilección de amar a quienes no lo merecen pero si lo necesitan por eso la vida religiosa se ha concentrado muy especialmente en el servicio a los ancianos a los huérfanos a los indígenas a los desplazados a todas estas personas que están en condiciones particulares de vulnerabilidad porque ese amor está en mi no tiene sentido que entre un arroyo a mi casa y de mi casa salga otro arroyo no el arroyo que entra es el arroyo que sale y el arroyo que entró a mi vida es el arroyo del amor inmerecido de Dios entonces el arroyo que sale cual es amor inmerecido a aquel que lo necesita esa es la entrada a la fe cristiana intentemos un pequeño y sencillo resumen nuestro pequeño y sencillo resumen es este el amor de Dios quiere ser fecundo en nosotros el amor de Dios nos atrae irresistiblemente hacia Cristo el resumen de la obra del amor es el evangelio en mi vida y en tu vida y el evangelio se sintetiza en esta secuencia despertar de la conciencia moral por consiguiente caer en cuenta de mi condición de pecador dejar de echar culpas afuera evitar dos tentaciones que se llaman el cinismo y la desesperación tomar en cambio el camino del arrepentimiento y la contrición descubrir la oferta inmensa del amor de Dios en Jesucristo que es descubrir la gracia descubrir así también el misterio de la salvación y sentirme amado puesto que ese amor es inmerecido la manera como yo quiero amar es aquellos que tampoco lo merecen pero si lo necesitan esa es la vida religiosa apostolica por eso se concentra en esas personas y ahí empieza a renovarse todo sin un grupo de personas que se sientan portentosamente amadas por Cristo sin un grupo de personas que sientan como comunidad Él lo dio todo por mí yo quiero darlo todo por Él no hay vida religiosa entonces ¿qué hay? carniceros que se soban las manos y dicen bueno y ahora ¿cuál será mi porción? saque el cuchillo puesto que esto se murió a ver repartir repartir por aquí ¿usted qué quiere? yo las baldosas unas tejas para mí a repartir carniceros el que tiene un Cristo muerto se vuelve carnicero claro ¿qué más puede ser? se vuelve carnicero pero el que tiene un Cristo vivo en Él tiene su alegría en Él tiene su camino y ya no sabe pensar su vida de otra manera ya no quiere pensar su vida de otra manera gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el bendecísimo ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu